Actualmente nos encontramos haciendo una asamblea comunitaria a fin de mejorar ciertos puntos de inseguridad y coordinar con las autoridades correspondientes a fin de mejorar este tipo de problemática que tienen dichos moradores. Actualmente se ha logrado algo muy bueno que es la coordinación con la CENEL acerca de que se iluminen sectores y de mejor apariencia de seguridad, una percepción mejor de seguridad en todo este barrio que hoy en día estamos interviniendo como policía comunitaria y policía preventiva. Como ustedes acaban de ver, pues hay una constante relación interna entre Policía Nacional, moradores del sector, que es la comunidad y obviamente las instituciones que están muy prestas a colaborar. En este momento ven que hemos logrado muchos compromisos, especialmente con la CENEL, vamos a también hablar con el GAN Municipal acerca de mejorar la infraestructura, la imagen y obviamente la seguridad de este barrio, que eso es lo que netamente estamos prestos y siempre predispuestos para mejorar. Nuestro objetivo como tal es brindar un mejor servicio en el tema netamente de la seguridad, la seguridad ciudadana. Y obviamente si no depende de nosotros, pues nuestra obligación es coordinar con las instituciones a fin para que se llegue a un mejor consenso y obviamente mejorar el sistema de más que todo de sobrevivencia, de comunidad, la interrelación entre personas, entre autoridades, entre instituciones. Y obviamente saber que estamos juntos para lograr un mejor objetivo como personas, más que instituciones, sino como personas sobrellevar. Y cada quien como institución sea responsable de lo que tiene a cargo y su misión específica de cada uno de ellos. Tenemos bueno para esto la policía comunitaria. Y no solamente aquí, justamente en este momento nos vamos a ir a otro sector, a otro barrio, a coordinar, igual que aquí, acciones a seguir para mejorar la situación de seguridad. La policía comunitaria como tal está presta para acudir y obviamente intervenir en todos los sectores correspondientes por nuestra institución. No hay ningún costo, no hay ninguna situación que ellos deben aportar, simplemente es la colaboración, la coordinación constante con la policía y que se acerquen, sin miedo, acerquen a nosotros, denos sus problemas, sus situaciones que tengan de anomalías, para de alguna manera construir juntos un mejor bienestar para toda la ciudadanía. El consejo que les doy yo, cultivemos valores, cultivemos un mejor sistema de seguridad. Todo esto se basa en la cultura. Gracias a Dios, aquí todavía en el distrito de Jipijapa no tenemos una delincuencia organizada, pero sí tenemos personas que se benefician de ciertos errores que comuniquemos con ciudadanos. Por ejemplo, la inseguridad que promulgamos de dejar vehículos abiertos, puertas abiertas, ventanas abiertas cuando salimos de nuestras casas, domicilios. Pues simplemente como cultura de seguridad, pongan seguro, no demos la oportunidad a que otras personas ajenas se hagan cargo de lo que nos pertenece. Y pues como les digo, estamos 100% prestos en todo momento para colaborar. Y nuestro objetivo es mejorar la convivencia y armonía de la ciudadanía y la seguridad como tal de todo el entorno.